¡Suscríbete! ¿Sabés qué voy a querer también? Que me partas medio de este zapallo tan buenos, ¿eh? Nunca pensé que iba a decirles algo así, pero evidentemente esta profesión está llena de sorpresas. ¿Qué pasó ahora? Hay un loco con una motosierra asesinando gente. Esperen, esperen, esperen. Motosierra, le corté para el jopo y no se me corre ningún chiste. No, 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 pero esto es muy serio. Realmente es muy serio. ¿Pistas? No, ninguna, ninguna. Ninguna que no sirva de nada. Este hombre aparentemente mata al azar en paradas de colectivos, en kioscos, en verdulerías y siempre en lugares diferentes. ¿Algo en común entre las víctimas? Sí, que están muertas. No. Este chiste lo quiero meter desde el principio de año. No, 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 no. Pongámoslo serios. Este es picante. No hay ninguna pista en común. No, 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 no hay un patrón en los crímenes. Pero aparentemente es una mente enajenada, muy peligrosa, que sabemos que va a volver a atacar, pero no sabemos cuándo, cómo, dónde. Este, es un caso de extrema dificultad, así que se imaginan ustedes. Pero yo confío plenamente en mis agentes, que lo van a resolver. Así que muchachos, pónganse a trabajar, porque esto realmente me preocupa mucho. Toca. ¿En serio lo querían meter desde el principio de año? Sí, también sí, un asesinato en masa, para que ya vean cuáles son las juiciencias. ¿Te está vibrando el teléfono? Ah, sí. Yo estoy en el que algo... Pero qué... Pero... Otro de los superpoderes, no es otro de los superpoderes. Pará, pará. Hola, Joaco, ¿qué pasó? No, acá está charlando con Axel. ¿Te hizo qué? Sí, ahora está, ahora está ya. ¿Tiene que ser ahora, digamos? Tiene que ser ahora, hay un loco dando vueltas. Nosotros tenemos que ir a visitar a Pasarelli. Oíme una cosa, te voy a hacer una pregunta. ¿Esta chica durmió? ¿Qué? ¿Durmió acá esta chica? Un cachito, pero un cachito quiere decir que no durmió ni en tu cama ni en la mía, o sea, un cachito cerca. Pero son cosas que sentí, no sé, mamá, no me preguntes, ahora delante de ella. O sea, vos no tendrás la piel de elefante, pero tenés el cerebro de mosquito. Vos truchaste el currículum para entrar a los únicos, ¿no? Fotocopié uno de ustedes y cambié el nombre, digamos. Claro, lo puedo. Rubén, si se tiene que ir, yo no tengo ningún inconveniente porque yo también me tengo que retirar, ¿eh? Sí, perdoname, que pasó esto ahora, digamos, no estaba, pero igual después nos podemos ver y... Sí. Y eso, ¿vale? Vale, vale, está muy bien el espejo. ¿Sí? Ay, qué bueno. Me esforcé muchísimo. Chiquita, ¿te puedo decir algo? ¿Sí? El nene es grande, pero yo te lo tengo que decir porque soy como la madre. Le llegás a hacer algo al nene, te meto en una jaula, te mando a África a visitar monitos. ¿Está claro? Sí. Igual yo a Rubén lo quiero bien, ¿eh? Ya lo sé porque sé cómo lo mirás. Pero también veo en esos ojitos algo que no me cierra. Así que tenés mucho cuidado porque la chiquita está mirando, ¿ok? Sí. Siga nomás. Hasta luego. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. ¿Cómo va? Comodísima. ¿No tenés nada que hacer? Nada de nada. ¿Qué me mirás? ¿Qué te miro qué? Me estás mirando. Todo el tiempo me estás mirando, mirando, mirando. Sí. Primero, si no sacás la plancha, te va a quedar un agujero así en el vestido. Y segundo, ¿qué querés que haga? Estamos en el living las dos. ¿Qué? Miro para otro lado. Miro para otro lado. Mira, si te veas más tranquila. No, me quedo más tranquila, me voy a ir. No, echame el vestido. Me voy a la central. Sí. Ahora te lo plancho. Hola. Hola, bombona. Ay. ¿Cuánto hace que no me decías así? ¿Rosario? Sí. No sé quién estabas esperando que sea. No, no, no. Es que... ¿A dónde llamé? A la casa de María. Bueno, a mi casa, ahora. ¿Cómo tu casa? ¿Vos vivís ahí? Sí, sí. Hablé con Soraya y me parece lo mejor. Yo antes vivía acá. No, no, pero como me dijiste que te ibas a vivir a otro lado. Me pareció un poco excesivo pedirles que me alquilaran un departamento a mí sola. Ya lo hicieron con Axel, ¿viste? Sí, sí, claro, claro. Sí, te entiendo. Ahí te entiendo. Mirá, María no está. No sé si querías hablar con ella. Le puedo dejar un mensajito que diga... María, te llamó mi marido. Es raro, ¿no? No, 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 no. Está bien, dejá. No le digas nada. Cualquier cosa después hablamos. Chau, gracias. Qué mala suerte que te... Ay, me voy a matar. Así que te escondés acá, Gonca. Así que te escondés acá. ¡Se te refuede! ¡Se te refuede! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Vos estás loco? ¿Cómo le vas a meter un arma en la cabeza a Joaquín? ¿Qué hice? ¿Qué? Vos anoche le metiste un arma en la cabeza a Joaquín. Contestame. No, no recuerdo bien. No. Bueno, acordate porque te mato. Esperá. Yo diría que te empieces a tranquilizar ahora. Tranquilo vos con el gatillo, Echeverry. ¿Qué te saca, Axel? No, te vienen a buscar. Por suerte llegué a tiempo. Ahora lo único que te faltaba era ser golpeador. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Igual quedate tranquila, Sofí. No va a pasar nada. No tiene los huevos para hacerlo. Callate la boca, Joaquín. No, pero es lo cierto, es cierto. Bajá el arma, Axel. ¿Qué no tengo? ¿Qué dijiste? Que no te animás. Digo que no te animás. Directamente digo que no te animás. ¿No? No. No tenés las agallas. Dale. ¿Quieres probar? Sí. Dale, probemos. Hagamos una cosa. A la cuenta de tres, yo voy a contar hasta tres. Si vos te animás, ¿cómo vos decís que te animás? Que yo creo que no. No pasa nada, Sofí. Vos disparás, ¿eh? A la cuenta de tres, dale. A la una. A las dos. Tranqui, Sofí. Tranqui, no pasa nada. Voy a estar bien. A las tres. Estoy acá, Axelito. Decime que sabías que no tenías balas. Obvio. No, 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 no. Me agaché la cabeza, me mirás a los ojos y decime que sabías que no tenías balas. ¿Qué sabías que no tenías balas? Axelito, te conozco. No, sí, man. No, 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 sí, sí, sí. Sí, sabía, sabía que no tenías balas. Bueno, vete a pensar que yo voy a disparar a una persona. ¿Voy a ir preso por un imbécil así? ¿Te pensás que soy tan estúpido? ¡Tal estúpido! No me haga que te responda. Te voy a decir una sola cosa. ¿Lo volvés a hacer? ¿Volvés a hacer una cosa así? Y no te va a reconocer nadie. La que te tiró de las patas, Axelito. No te pongas así. Parecés mi padre a veces. Podría hacerlo. ¿Mi papá? Papá, ¿estás enojado conmigo? Ay, lo que te quiero. Lo que te quiero. Me encanta que a veces falle. ¿Por qué? Y vos que no de todo, ni vos de eso es una locura. Ay, te voy a guardar otra vez. ¿Alguna novedad del loco de la motosierra? Tengo el sistema chequeando las cámaras de cajeros y negocios. Señor, pasaré y todavía no pudo averiguar nada. Y además estamos en conexión con la policía. Y Sori, al menos por ahora, no tiene nada que ver. Una favor. Bien, bien. Y otra en contra. Pero ¿cómo puede ser que tengamos interferencia cada momento? ¿Qué queremos usar? Solamente quería desearles un feliz martes 13. La familia Musac les desea de todo corazón que la pasen realmente muy mal. Y así va a ser. Porque les aviso que empiezan a estar la de únicos. ¿Vos tenés algo que ver con el asesino de la motosierra? No importa si tengo que ver o no con el de la motosierra. Lo único que les digo es que van a morir cortados en pedacitos. El giga entre únicos. Fue hermoso mientras duró. Jeff, hay que encontrar la conexión entre Livio y el loco de la motosierra. A trabajar, vamos. Pónganse a trabajar. ¿Listo? Un género del demonio. O sea, de papá. No, no. No hagas que me ponga peor. Necesito que desaparezca. Los únicos son muchos. Y quiero que empieces ya. Pero no vaya por el mercado haciendo fetas a las viejas. Necesito que entrenes con un ser humano apropiado. Por ejemplo, el zurdo. Muy bueno, el zurdo. Claro, entrena. No puede porque corta el verso. No, no. No hago chistes. Eh, Livio, te vas a quedar sin mano derecha. Total, sos zurdo. Pero, Livio, por favor. ¡Oh, te pego! No, las piernas no. Ayer le regalé un par de medias. Martés 3, esto me huele muy mal, ¿eh? Ah, no seas supersticioso. ¿Qué supersticioso? Hay un loco con una motosierra que nos quiere hacer daño, cráneo. Bueno, pongámonos a trabajar. A eso, Dingo. A trabajar. ¿Qué hacemos? Chicos, chicos, a mí me parece o la seguridad del lugar está haciendo agua por todos lados. A mí me parece o me mirás fijo y tirás una indirecta, ¿no? Bueno, 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 ¿qué quiere acá, Fortuna? ¿Qué voy a querer? La respuesta que vengo a buscar desde hace rato, la respuesta que me deben y no voy a aceptar un no por respuesta. No, esto a mí me supera. Para eso traje la carabina, ¿eh? Para cazar ni andúes. Ah, pero si están en extinción, animalito de Dios. Bueno, por eso tiene dardos tranquilizantes. A ver, pásamela. Tomá, es buenísima. Es genial, ¿eh? ¿Viste? Che, Soraya, ¿querés que te tranquilice un naipel? Terminala, Echeverry, corre eso. Por favor, sos insoportable. Me da que está cargada, ¿eh? Dale. Te disparo, te disparo. No, no, no te soporto más. Te juro que es una cosa. Te vas a morir. Escuchame. No basta. No basta. Oye, escuchame. La carabina. Che, te lleva la carabina. Echeverry, dejá de perseguirme con eso. Pero vos salís corriendo y gritás y parece que te vas a morir. Pero no es un juego esto, Che, Echeverry. Terminala. No estás bien de la cabeza. No entiendo cómo podés ser parte de esta brigada. Pero, ¿qué te pasa? Te vas de mambo, loco. Te estoy apuntando a jugar a que gritás y que vas a morir. ¿Vos no tenés amenazado a Monterrey? ¿Eh? ¿Por qué estás acá? No lo puedo entender. Echeverry, yo voy a tomar medidas en el asunto y te vas a... No, no quiero entender. ¿Cómo te vas a... ¿Te vas a terminar qué? Te vas a terminar. ¡Te vas a terminar el PINET! ¡Ah, no! Para hacer no te da el PINET! ¡Ah, no! Voy a mandar una carta a la central de Copenhague hablando de toda esta situación y pidiendo tu traslado. ¿Y qué? ¿Pidiendo qué? Sí. ¿Qué? Soy la vicejefa acá adentro y puedo hacer lo que se me da la gana. Si quiero, cambio el color de las paredes, decido sobre los efectivos de la brigada y voy a pedir que te manden a un país lejano, al otro lado del mundo, donde sea siempre de noche. Pará, 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 pará. ¿Estás hablando en serio? Sí, estoy hablando muy en serio. ¿Dónde estás? ¿Qué te hice? Maltratarme todo el tiempo. ¡Ah, yo te maltrato! Meterme el dedo, el dedo, la llaga y dale, y dale, y dale. ¡Ay, pero va, que te deshaga, porque el peñón de imagen es horrible! ¿Sabes lo único que quiero, Echeverry? No verte nunca, nunca, nunca más. Qué desagradable eso, cuando querés sos desagradable. Bueno, es así. Vení acá y hablemos. Vení acá. No quiero hablar nada. Me voy a tomar aire. Vení acá. Me voy a tomar aire. Me vengo acá para decirte que me voy a tomar aire para liberarme un poco de tu energía y cuando venga te preparas tus petates. ¿Qué petate? Iba y vía. ¿Qué petate? ¿Sabes? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vaya a morir! ¿Qué es, Axel? ¿Qué pasó? No sé. Está loca. No sé, se enojó porque hace media hora que lo estaba poniendo así para venir. ¿Qué está con eso? No apuntes a mí. ¿Por qué no está con eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ese rifle. No sé qué es con... Ah, es de Fortuna. ¿Se lo devolvés? ¿Qué, está acá, Fortuna? ¿Cómo puede ser que vos quieras ser agente, Fortuna? ¿Qué? ¿Lo hago para protegerte? No necesito que me protejas. Es mi trabajo. Bueno, ahora también es el mío. No, 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 no. Si Fortuna es parte de los únicos, renuncio. Ah, bueno, ahora vos también te das vuelta. Falso como las hojas transgénicas. Fortuna, por favor, tenemos un día difícil. Más difícil va a ser si ahora mismo me voy a Crónica y le cuento toda una vera. Le va a encantar la historia. ¿Cómo lo estás extorsionando a Monterrey? Ah, me extraña, soy de cuarta. ¿Usted me está extorsionando, señor? Sí, bien. Mire, jovencito, a mí nadie me extorsiona, así que le voy a pedir amablemente que se retire, que se vaya a su pueblo y desaparezca. Ah, muy bien. Ahora también me están discriminando por ser del interior. Me voy a ir a ni nadie y los voy a... No vas a ir a ningún lado. Primero y principal respeto, Monterrey te dijo jovencito. Sí. ¿Por qué motivo? Es bueno, porque lo soy. Te comiste este bife, segundo. Ay, no. Un paseo, no. Me vas a meter en un saco. Dios mío, lo único que faltaba es lidiar con este. Bueno, tranquilo, no se ponga nervioso, Monterrey. Antes de empezar a trabajar, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué la mandó a Rosario a los departamentos? Esto es muy simple. Yo no podía modificar el funcionamiento de esta unidad solo porque algunas personas no quieren respetar el código. Entiendo cómo. Muy bien, así que no hablemos más. Nos ponemos a trabajar. Hay un loco con una motosierra dando vueltas por la ciudad. ¿Te parece bien? ¿Qué? ¿Por qué? Me pregunto por qué lo tengo que soportar a Echeverry. ¿Por qué? Tengo una trayectoria. Como agente, como... ¡Echeverry's ovos! ¡Echeverry's ovos! ¡Echeverry's ovos! ¡No, que te temo, que te temo, eh! ¡Ah, te quemaría! ¡Ni te gusta! ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué putaría mala, chicos! ¡Está bien para tu amor! ¿Estás bien? Si vos te caís, me preguntás eso, ¿está bien? No, está bien, está bien. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡No me dejes sola! ¡Te perdono todo, no me dejes! Ya está, ya está. No se preocupen. Estoy bien. Lo único, el pulso a la miseria me quedó. Sí. Estoy como acelerada. Hay que agradecer, estás viva. Hay que agradecerle a Axel. Axelito, el neno que me salvó la vida. Que si no fuese por él, estaba toda cortada en pedacitos adentro de una bolsa de consorcio. No, hice lo que tenía que hacer. O sea, un compañero estaba en problemas. Tuve que acudir a... No sigas así. Yo sé que lo hiciste con el corazón. A partir de ahora, nuestras diferencias en el pasado. Fenómeno. No puedo creer lo loco que está Livio. O sea, es un pibe estando así, re loco. Porque estaba obsesionado con todas las películas que yo me obsesioné de chiquito. Todas las de terror, ¿entendés? Con las de Freddy Ruger, con las de martes 13, miércoles 14, jueves 15, todas esas películas. Nunca un Berman, ¿no? Sí, yo fui barman. No, Berman. Es un cineasta sueco increíble que hace unas películas maravillosas. Ya lo sé. Ya lo sé, conozco el cine. El ronco entró en el sistema. Ponte la atención. Ponelo, ponelo. Tengo unas buenas cosas que decirle. Good morning. Good morning. Solamente interfiero para saber cómo está Maymeri. Estoy acá. Estoy acá y no soy tu Meri. Te lo dije 36cientas veces. Por dios, María. Que me ha pegado un susto con el loco este de la motosierra. ¿Qué sabe de ese loco? Es el hermano de Musac. Bueno, el hermanastro. Es un muchacho bastante desquiciado. ¿Vos lo conoces? ¡Seguro vos! Es un botija bueno, está. Hemos estado comiendo un asado de puta madre. No sabe cómo cocina. Y el padre es carnicero. Es un tipo macanudo. Yo no sé por qué ha salido tan tanguinario este gilipollas. Ay, padre. Es que se le debería prohibir tener hijos. Mira, María. A mí el resto realmente no me importa. Pero yo quiero que tú te cuides porque te está cerca. Y es como una película de terror. Te pueden enganchar con la motosierra de noche. Y no te vas a despertar nunca más. Les conviene a ustedes y me conviene a mí. O sea, pónganse las pilas y traten de eliminarlo. Y yo voy a hacer la mía también. Seguro. A ti te lees. Mucho cuidado esta noche. Todos ustedes. Hay que estar muy alertas. Muy alertas. Avisen a los otros agentes. Sí, señor. Máxima precaución. Está bien. Pueden retirarse nomás. Vamos, pueden retirarse nomás. ¿Cómo te sentís? No, bien, bien, bien. Lo que pasa que, no sé, me siento como cansada, como... No sé, como que... Tengo mucho estrés. Agotamiento. Sí, estrés. Y también siento que no estoy respondiendo con todas mis fuerzas. No, no sé si. Es la primera vez que suceden estas cosas. Sí, sí, pero... Parece que necesito... ¿Qué? Vacaciones, Alfredo. Sí. Unos cuatro o cinco días para reponerme. Venir con todas las pilas. ¿Te parece? Sí. ¿Y dónde pensás ir? No, no, a mi casa. Descansar un rato. Bueno. Tomate unos días. Ay, gracias, Alfredo. ¿A dónde vas? A... Pasear, a dar una vuelta. Ahora, ¿vos no entendiste que Monterrey nos pidió que nos quedamos adentro? Es muy peligroso esta noche. Nos pueden atrapar, María. Nos están buscando. Sí, estoy atenta. Ya sé que es peligroso. Estoy armada. Tengo todas las botas llenas de armas. Sí. Estás muy linda. Dejaste un aroma de un perfume tan rico que vas a salir con Diego. Sí, trigo. ¿Qué te importa? Vas a estar todo el tiempo preguntándome con quién salgo, con quién dejo de salir. Si salgo contigo... No, no salgo. No sé. No voy a salir con... Tengo miles de tipos. Así tengo. Sí, bueno, mirá. Si vas a salir con mi marido, me parece que yo debería estar enterada, por lo menos. Bueno, chau. No, que basta. Sí, claro. ¡Buena, mi santa! ¡Fortuna! ¿Qué pasa? Me vas a matar de un julepe. Para ser super policía, te asustás muy fácil. No soy policía. Bueno, sos agente que es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, parecido. Escuchame. Entre dos paisanos de Chacabuco. No puede ser que me andés pateando en nido. Yo quiero entrar en los diferenciales. Dale. No somos diferenciales. Somos únicos. Los únicos. Bueno, ser eunuco, lo que sea. Yo quiero... Ay, ¿qué pasa? Dos bifes te comiste. Bueno. ¿Sí? Sí, está bien. Después nos vamos a hablar. En otro momento. Ahora tengo cosas que hacer. Bueno. Ay. El tercero. Escuchame. Con vos tengo que hablar. Joaquín, te puse un arma en la cabeza porque me estaba sacudiendo. ¿Está bien? Bueno, no. No está bien. Un arma no se justifica nunca por nada. Y yo sé que me extralimité, no sé qué. Pero es este pibe. Es este pibe que me saca. Bueno, no sé qué es lo que te saca. No me importa. Yo quiero estar con una persona que realiza la reacción así. No está bien. Me da miedo. ¿Cómo te voy a dar miedo yo a vos? Sí. No digas así. No. Tranquilísimo no. Tranquilísimo. Yo estoy tranquila. Vos sé que tiene que estar tranquila. Yo estoy súper tranquila. Bueno, ¿y qué? Súper tranquila. Yo estoy súper fresco. Lo que sí yo te voy a pedir es que no lo veas más, Axel. No lo veas más. Si vos estás queriendo ver qué pasa con nosotros, poner una ficha a nosotros, jugátela. No nos hace bien que lo puedas ver, Axel. Prometeme que no lo vas a ver más. Prometemelo. Sí. Sí, te lo prometo. No sabes lo bien que me haces. Me completás. Me haces bien. No sé si es el mejor día para que venga, ¿viste? Pero vos me dijiste que venga. Estoy diferente. ¿Eh? Te extrañaba un poco. Ah. Sí, yo también te extrañaba mucho. Es como, viste, lo que dijimos que no podemos explicar, que es como algo que nos está pasando y... Sí. Ay, atracciones. Espera, espera. Sí, sí, sí. Vaya, vaya, vaya. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Brigitte? ¿Todo bien? Ah, ya estabas ocupado. Disculpame. No, no, no. ¿Quién es esta señorita? Sí, ahora las presento. Sandra, Brigitte, una amiga casi. Ay, encantada de conocerte. Ah, encantadísima. Bueno, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Ay, ¿sabes por qué vine? Porque me quedé sin nada de azúcar y quería ver si vos me podías dar una tisquita. Aunque sea, yo después te la devuelvo. Fíjate. Como en las películas. Ay, como en las pelis. Totalmente. Dale, dale. Te traigo. Qué divino. Qué imbécil. ¿Ves? ¿Qué haces acá con esta rata machista inmunda? Ay, bueno. Vos tampoco te vas a la estrella que las chicas te tienen de cadeta. Vine hasta acá porque no estabas en el hotel. Te pido, por favor, que no le digas a Petra. En serio, se va a enojar muchísimo. Yo también estoy muy enojada, ¿sabes? ¿Me podés decir que le viste a este boboncho? Te juro que no es ningún boboncho. Es una persona súper pensante, es muy inteligente. Tiene unas ideas geniales. Ay, por favor, tiene la inteligencia de un trapo de piso. ¿Qué me decís? No le digas así. ¿Qué querés que le digas? Es un machista recalcitrante. Viste el pollo. Y no quiere decir cocinar un pollo. Quiere decir que está listo el mandado. Ay, divino. Súper inteligente. Gracias. Bueno, nos vemos entonces. Dale, vení. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gustazo. Igualmente. ¿Pegaron onda? Sí. Vos también, Vici. Tenés un corazón gigante. Sabelo, ¿eh? Sabelo. Gracias. Lo que necesites. Es una divina por ti. Salva, Arina. Salva, Arina. Salva. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Vengo a ver a Google? ¿Está? ¡Mamá! ¿No está? No, no está. Está revisando la terraza. ¿Por? No. ¿Están muy ocupados con algo? Si no, ¿me puedo quedar un minuto a esperarlo? Sí. Quedate un minuto. Dos, tres. Acá no hay problema. Acá no hay nada que esconder. Paso, entonces. Obvio, si ya estás adentro. Pasá. Pasá. Buenas noches, señorita. Está muy bonita. Sí. Te juro que te amo tanto, tanto. Mucho, mucho, mucho. Y ya sé que nada ni nadie nos va a poder separar. Habrá nada. Sí, no sé. ¿Por qué decís no sé así tan feito? No sé. No sé qué. ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes? No sé. Pienso cosas feas. Feas. No, no pienses cosas feas porque ya somos libres. Rosario, pienso. ¿Querías cortar el clima así, no? No, no, no. Todo bien todavía. No, no. Pero vos así como que tirás Rosario. Es como tirar un balde de agua fría. Lo que pasa es que Rosario se mueve a mi casa, viste. Por ahí vos no te das cuenta. Pero yo la tengo ahí mirándome con esos ojos de mala, con esa cara de arpía. Y me tuve que poner como seis cabezas de ajo abajo de la almohada, viste. ¿Sabés qué te iba a decir? Te iba a decir. No me digas que se me sienta en el pelo. Me muero. No, mentira. Te voy a decir un chiste. Tratá de no pensar en Rosario. Dale. Dale, estamos somos nosotros. Sí. Pará. Dame. Buah, sí. Sabí, ves que es difícil lo pensar en Rosario. Bastante difícil. Pará, pará. ¿Me das un segundo? Vamos. No, vení acá. Hablá acá, habla acá. Si no pasa nada. ¿A vos querés que hable acá? Sí, sí. Sí, yo quería. Rosario. Hola, Diego. Disculpame que te moleste. Yo sé que estás con María y... Sí, sí. ¿Pero qué pasa? Pasa que estoy escuchando hace un rato un ruido de una motosierra. ¿Estás segura? Sí. Quise esperar, esperar, pero tengo miedo que ande este psicópata por acá. Rosario, ruido de motosierra, segura, segura, segura. Sí, discúlpame. Quise esperar todo lo que pude para no molestarte en esa noche especial que estás teniendo, pero como Monterrey dijo que estemos atentos porque a lo mejor el loco de la motosierra podía estar cerca y la verdad que no se... Mirá, ahí está otra vez. ¡Escuchá! Calmate, calmate. ¿Tenés tu arma? Sí, pero tengo mucho miedo, Diego, que me venga a buscar porque me... Mirá, ahí está otra vez. ¡Ahí está! Bueno, pero pará, Rosario, escuchame una cosa. Vamos para allá. Hola. Hola, Rosario, hola. ¿Qué dice? ¿Qué motosierra? Vamos, vení, vamos. ¿Pero qué decís? ¿Por qué había hablado? Ahora te explico, vení en el auto, vamos. No sé, escuché un grito que es también, escuché un grito. El loco de la motosierra. ¿Qué loco de la motosierra es eso? Tranquila. Nada, un loco, un loco que anda por ahí. Está medio loco. ¡Qué horror! Discúlpame, me caes súper bien, pero si te vas a poner re nerviosa así, preferiría que te retires. No, Brigitte, yo no me voy a retirar. No, no se va a retirar. Chicas, no es el momento de estar discutiendo. Se los pido, por favor, ¿sí? Podemos estar todos juntos. Eso, vamos a poner... ¿Qué fue ese ruido? De poner todas las manos juntos, ¿ok? Pongámosla. Vamos, todas las manos juntos. Vamos, todas las manos juntos. Ok, no importa, no importa. Lo importante es que... ¡Ay, basura! ¡Ay, no puedo! Tranquila, tranquila, yo voy a poder adentro. Tranquila, yo voy a poder. Rubén, escúchame. Si no vamos a morir te quiero contar toda la verdad. Ni se te ocurra. ¿Cómo? Que me parece que no es un momento, me pareces divina, pero no es un momento para ponerte nerviosa. Soltá un poquito. ¡Ay, basura! Escucha bien lo que te voy a decir. Llénalo de balas, llénalo. ¿Qué hago, qué hago? Yo soy el hombre. Rubén, anda vos, por favor. Voy y yo. Chicas, las amo a las dos. Sí. Y por ahí... Bueno, nunca probé con vos, pero... No sé, lo que le pase es mi tapa de cada uno lo que quede, ¿ok? Repártanse lo que hay. ¡Por favor, no abusen de mí, abusen de ellas! Escuchame, Rubén, bajá el arma. ¿Qué haces, Fortuna? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Te parece recibir a un vecino que viene a buscar velas de esta manera? ¿Estás loco? ¿Vos entendés el susto que nos pegaste? ¿Qué haces loco? ¿El susto me lo pegaron ustedes con armas? No, hay un loco con una motosierra que nos quiere matar a todos. Ah, no, no, no. Es el portero con la bordeadora. Seguro que está... Lo quiero denunciar por ruido molesto. No, no, no entendés la situación. Hay un asesino suelto buscándonos. Fortuna, ¿de qué habla? Hay asesinos, hay violadores, hay ladrones. Todo el mundo está suelto. Yo me voy por las dudas. A mí no me vieron. ¿Y las velas? Ah, me llevo esta. Muchas gracias. Ok, cuidado. Cuidate. Tené cuidado, tené cuidado. Tranquila, chics. Take it easy. ¡Estoy seguro, Dios! Ya está. Chicos, ¿son ustedes? Rubén. ¿Hugo? Contesten. No, no, no. Pará, pará, pará. Bajá el arma. Diego, ¿cómo no me dijiste que eras vos? ¡Pero bajá el arma porque bajá el arma! ¡Ay, bueno! Tranquila, tranquila. Ya estamos acá. No pasa nada. ¡Susto, por Dios! ¿Estás contenta? Perdón. ¿No te estabas haciendo un licuado, nena? Ay, María, no puedo creer que seas tan cínica de pensar que voy a mentir con una cosa semejante. Sí, me estaba haciendo un licuado, pero escuché el ruido de la moto sierra afuera y me asusté, por eso llamé. Bueno, bueno, no discutan más, por favor. ¿Por qué no se toman un vasito de licuado las dos y se tranquilizan? Voy a ver si hay algún sospechoso. Basta, por favor. Con cuidado, Diego, porque yo escuché los ruidos, ¿verdad? Sí, quédense acá. Sí, pero escuché... ¡Ah! No, mentira, por favor, bajar el arma. Es un chiste. ¡Diego! ¿Y eso? Un ruido, María. Sí, ya sé. Voy a ver. María, no pará. Diego dijo que nos quedemos acá. No importa lo que dijo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tocá eso! ¡Sóltalo! ¡Sóltalo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Vamos a disparar! ¡Te vamos a disparar! ¡Bajalo! ¡Bajalo! ¡Correte, Che, que no te doy! ¡¿Qué hacés, Fortuna?! ¡¿Qué hacés, Fortuna?! ¡Ah! ¡¿Qué hiciste, Fortuna?! ¡¿Qué hiciste?! ¡Gardo, nada más! Tranquila, tranquila. Yo salgo. ¿Estás bien? Sí. Ya se te va a pasar, ¿eh? Nada, no te puedo creer que Fortuna los haya dormido todos, no te lo puedo creer. Sí, se ve que el loco se está esmerando para ser un único. Igual, coma. Te digo, menos mal que apareció, porque si no, no sé qué pasaba. El julepe que nos pegamos fue terrible. Y... Pero, pero metal, ¿es de verdad lo que me estás diciendo? Sí. Sí, 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 sí. Era un loquito skater. Nos quería hacer fiambre. Igual, sí, el tema de la motosierra me parece un poco antiguo, ¿no? Es como retro el chabón. Sí, muy retro, muy antiguo, pero te quiero ver a vos, que sos más gonca. Por suerte terminó todo. Y sí, bueno, pero a lo mejor si viene la segunda parte, completamos la saga. Qué loco que estás, ¿eh? Bueno, chau, Axelito, chau. Adiós. ¡Ay, te vamos a extrañar, Ramiro! Te vamos a... Vamos a abrir la puerta. Hola. Adiós, Sufi. Bien, vine a decirte algo. Ajá. ¿Y me lo podés decir adentro o lo...? Sí, obvio. Che, escuchá. Te iba a hacer un preparativo, pero estuvimos hablando con Ramiro y dijimos... ¡Ay, me voy con ella, me voy con ella! Gracias. Eh... No puedo seguir así. No, claro que no. Claro que no. O sea, te lo dije mil veces. No podés estar con ese pibito. No, no, no. No tiene que ver, Joaquín, en esto. Yo necesito ordenar mi vida, Axel. Yo... no voy a ser parte de esa vida. Ok. ¿Es eso lo que me venís a decir? Sí. Sí, te juro que no sé si es... si es lo correcto o si es lo que... lo que tengo que hacer, pero... es lo que yo elijo hoy, Axel. elijo a alguien que no... que no me desequilibre tanto la vida. Y eso tan aburrido de Joaquín. Sí. Por eso te vine a pedir también que... que te mantengas alejado. Es imposible. No podemos. ¿Sabes que no podemos? ¿Es necesario que te explique por qué no podemos? Sí. ¿Es necesario que te lo explique? ¿Es necesario que te diga que nos amamos? ¿Es necesario que te explique las veces que quisimos estar lejos, mantenernos a una distancia y no podemos ni vos ni yo? El único que está de más acá es el pibe este. No, bueno, pará. Pará, porque eso lo decido yo, Axel. Ya te dije, yo elijo una vida sin sobresaltos y sin tantas locuras. Eso es lo que elijo ahora. Ok. Genial. ¿Querés que te demuestre que el pibe este es un loco? No, no quiero que me demuestres nada. Quiero que estés lejos. ¿Puede ser? Me voy. Fue nada. Sí, me voy. Andate. Chao. Yo quería decirte que fue increíble cómo me cuidaste, cómo cuidaste la situación y básicamente, bueno, quería darte algo para... Acá. Ay, no. Bueno, nada. Ah, era la otra. Dale. Esto es para vos. No sé si vos sabés que... Significás mucho para mí. No, no se diste el chocolate. La verdad que es una porqueta. Bueno, perfecto. A la embajada de... Hola. ¿Cómo estás, nena? Bien. Todo bien. Estaba, no, colgada con unos archivos que no... Nada, re difícil. Me dio Monterrey... Eh... Algo... Poli. Sí. Vos sabés que yo estuve en un par de guerras, ¿no? Ajá. Y hice unos cursos sobre apoyo psicológico a soldados en crisis en medio de la guerra. Claro. Gracias, igual. Pero tampoco es una guerra. Lo que tengo que hacer es un archivo que... Nada, no pasa nada. Esto no es una guerra. No. Es un loco con una motosierra y nosotros somos un grupo de elite. Así que tenemos que poder resolverlo. ¿Vos me decís que estás así por el loco de la motosierra? Pará de hacer lo que estás haciendo y mírame. ¿Qué? Yo no soy Francesca. A mí no me podés engañar. Y entre la guerra y el amor hay algo de similitud, ¿entendés? Y en las dos cosas, el que se duerme, pierde. Está bien. ¿Qué querés, Hugo? Porque tengo que... Quiero que enfrentes la situación. Es por Sandra todo esto, ¿o no? Despertate, nena. Despertate. ¿Qué querés que haga? A ver, ¿qué puedo hacer? Nada, que enfrentes la situación. Que te des cuenta qué es lo que está pasando. Esa chica... Bueno, él está así como así. Está embobado. Porque la chica es un amor también, ¿entendelo? Pero lo trata bien. ¿Vos estás de mal humor todo el tiempo? Bueno, ya está. Es grande, Rubén. Él decide. Yo no puedo hacer nada, Hugo. ¿Cómo que no podés hacer nada? Claro que podés hacer algo. Cambiá. Peleá por él. Oime. Sandra no tiene nada para ofrecerle. Vos sí. Está bien. Gracias. La verdad es que necesitaba alguien que me diga. Gracias. ¿Cómo zafamos de ese loco, eh? Sí. Hay gente muy loca dando vueltas. ¿A quién buscás? ¿Qué hacés mirando por la Antana? No, no, no. No estoy buscando a nadie. No sé si estabas buscando a alguien. Escúchame. ¿De quién estás capaz? Ay, no importa, Rubén. No, no, no. Sí importa. Vos así me ibas a decir toda la verdad. No me la dijiste. Sí, pero es que pensé que nos íbamos a morir. Bueno, no, no estamos muertos. Por suerte. Estamos vivos y mejor. Así podemos charlar y podemos seguir conociéndonos. Quiero saber la verdad. ¿Quién sos? ¿Qué pasa? Bueno, está bien. Está bien. Te voy a decir toda la verdad. Eh... Mi nombre no es Sandra, sino que es Mara. Y sí, me estoy escapando de alguien, pero no me quiero escapar sola. ¿Vos me querés, Rubén? Sí. Yo te dije que sí. Te dije que te quiero y creo que te lo demostré, sí. ¿No te querés escapar conmigo? ¿A dónde? No sé. No sé. A mí me gusta la playa. ¿Vos qué te gusta? ¿La montaña o la playa? Bueno, no importa, no importa. Un lugar donde nadie nos conozca. Un lugar lejos para empezar de cero. ¿Te parece? Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bien, acá. Me dijo Monterrey que te habías tomado el día. Sí. No me dijiste nada. Sí, lo que pasa es que soñé toda la noche con el loco de la motosierra. Tuve pesadillas feas. Uy, pobrecita. Sí, por eso. Entonces dijiste igual. Y lo dijiste tranquila. ¿Sí? Sí, porque no pasó nada. Sí, pero parecía una película de terror, era horrible. Pero no hubo sangre. No. Así que no fue una película de terror. Bueno. ¿No te querés pedir el día vos también? Porque se me ocurren como dos o tres cosas que podríamos hacer hoy. Bueno, te digo que sumando las mías son siete u ocho, nueve, diez o mil. Por eso. ¿Eh? Sí. No, no me dejes que de otro loquito. No me muero. No me dejes que de otro lado. 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 Ché, Diego, yo diría que le encuentres rápido a Rubén, porque acá tu superchica se va a comer una paliza tremenda. María las mata todas, ni frío ni calor. Una buena logré entrar. Necesito que la sigan entreteniendo. Sí, nosotros las entretenemos. Ella se come una paliza y yo le cuento chistes. Oka, confío en ustedes. Pero chiste, pero chiste. A ver, espérate. Me dio la mismísima jeta. Sí. ¿Yo qué te dije? Para mil cosas, pero una era no redondear, estirar, ni muy muy, ni tan tan. O sea, me pegué fuerte, pero cubríte, porque ella pelea de verdad. ¿Qué no te dije? Claro, lo que pasa es que me alejé como más complicado, ¿viste? Claro, ni muy muy, ni tan tan. Ahora parate y seguí. O sea, no redondear, estirar. Te quiero. Sí, dale. Chau, ¿me das otra vez con el tupín? Tomá. Sapo. Echeverry, reporte. Y acá, la campeona de los buenos, la más querida de los chicos, María Soledad Marini, se está comiendo una golpiza tremenda a manos de la fuerza del mal. ¿Le estás tomando el pelo? Sí, sí, papá, le estoy tomando todo el hijo pito, sí, sí, se lo estoy tomando, escúchame una cosa. La está llevando bastante bien, ¿verdad? Se está comiendo un par de manos también, no te voy a mentir, pero bueno, el agente Rubier todavía no puede encontrar al agente Hagi. Axel, no quiero que María sufra porque sí, así que tenemos que terminar con esta situación ya mismo. No, ¿en serio me decís? Axel, tus ironías no ayudan en nada. Tus comentarios tampoco, ¿eh? Echeverry. ¡Señor! Aguanten todo lo que puedan y sobre todo no revelen su identidad. ¡Genial, señor!